El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Maita, se reunió con los embajadores de Colombia, Brasil y Suiza. En esta reunión con el embajador de Colombia en Bolivia, Aníbal José Ariza Orozco, dialogó sobre la reactivación de la agenda bilateral sobre temas económicos, medioambientales y científico-culturales. Minutos más tarde, el embajador de Brasil, Octavio Enrique Díaz García Cortés, también se reunió con el embajador de Bolivia para tratar asuntos de interés binacional. En tanto, la embajadora de Suiza, Editha Uokral, le presentó las copias de estilo. El canciller de Bolivia, Rogelio Maita, cumple por estos días una agenda protocolar con las representaciones diplomáticas en el país.